¡Hey! ¿Qué pasa mundo? Mi nombre es LuxArancho, muy bien, sean bienvenidos a Pokémon Outlow Version. Muy bien, en el capítulo anterior conseguimos la medalla de Blaine, básicamente y usamos muchos stats. Y ahora les voy a mostrar un poco todos los Pokémon en el nivel de 50, excepto Dormilón, que Dormilón pues... Entonces subí al nivel 45 porque dije, ¿sabes qué? Fuck you. Sí, pero no tiene nada que temer a los demás, nada que envidiarles, tío es tímido y tiene 93 de ataque, 71 de defensa, 63 de ataque especial, 106 de defensa especial y 46 de velocidad. Y tiene Muti que previene de quedarse envenenado con Headbutt, John, Bodyslam y Surf. Aprendió Bodyslam leveando y bueno, eso fue lo mejor que aprendió. Nix, 103 de ataque, 82 de defensa, 84 de ataque especial, 89 de defensa especial y velocidad de 117 con Kinae que previene perder la precisión. Y tiene Fly Flame, Feather Dance, Wing Attack y Tóxico. Pues tenemos a Blaze, nivel 50 también, con 150 de ataque, 77 de defensa for sure, Special Attack de 123, 90 de defensa especial y una velocidad de 95. Con Blaze, con Blaze, que potenciar los movimientos tipo fuego un poco, con Blaze, Blaze, Flash, Bolt Cup y Flamethrower. Que tiene PP Up, el Flamethrower. Tenemos Shinso con Intimidate, nivel 50 también, 104 de ataque, 88 de defensa, 85 de ataque especial, 87 de defensa especial y 99 de velocidad con Intimidate que nos puede servir. Leir Screech, Acid y Bite. Leveando solo aprendió reserva, tragar y escupir, no lo veía ni lo necesario. Creo que con estos ataques está decente. Sphere, nuestro Pokémon de intercambio. 63 de ataque, 75 de defensa, 98 de ataque especial, 94 de defensa especial y 103 de velocidad. Su velocidad es increíble, con Shockwave, Swift, Rollout y Light Screen. Leir Screech lo aprendió Swift, lo cambió por... Swift lo cambió por auto destrucción, que no nos va a servir mucho. Tenemos a Future, que tiene Insomnia, que previene quedarse dormido. Uno, que tiene 82 de ataque, 86 de defensa, 75 de ataque especial, 126 de defensa especial y 82 de velocidad. Con Sidekick, Psychic, Hypnosis, Cabezazo y Meditar. Muy bien, ese es nuestro equipo por el momento. Ahora vamos a ir por Giovanni. Vamos a Haranix adelante. Bueno, no, vamos a Miranix. Vamos a poner a Blaze adelante por el momento. Y vamos a... Es yo, vamos a por el último gimnasio. Espero hacer el gimnasio y llegue a pasar la calle Victoria. La verdad, nos quedan este capítulo. Si cruzamos la calle Victoria serían tres capítulos más y ya. Se acabaría esto. Fuck. What? What? May? 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 Ahora, o como le digan. ¿Por qué estás aquí, May? Oh my fucking God. May entrenadores. May? Wow. La verdad es que si había visto en alguna miniatura May, pensé que iba a aparecer para pelear. Pero no como le digan. Ok, May. Así que... Ah, no puedo ni guardar porque aquí no sirve. No, no sirve. Le estoy guardando todo por self-state. Pero nada, vamos a por May. May. Hi, my name is May. I'm from Hohen and I recently accepted a new junior position. I'll be hitting back and forth between here and Hohen. So it's hard to always be in the job. Sorry. So without further ado. Let's get started. Ok, vamos contra el último líder del gimnasio. Que es May. No, Giovanni. Tiene cinco pokémones. Que es May. Peliper. No, 45. La estrategia no va a cambiar. Tóxico. Peliper. Nada. No hay mucho que temer con Peliper. Nada que atomear. La verdad. Ok. Reserva. Si hace la reserva su... Su velocidad. Eh, su velocidad. Su defensa especial y defensa física. NIEBLA. Alright. Creo que en otro Wing Attack más el veneno del tercer turno es suficiente para acabar con... Con Peliper. Lo que hace Neblina es evitar los cambios de escada. Ok. Critical hit. Fuck you, Peliper. Inútil pokémon. Por cierto. Claydol es tipo tierra. Estamos tipo tierra. Tierra psíclico. ¿Qué? ¿Qué tipo tierra psíquico? Mmm... Dormilón. Tresurf. Dormilón. Así que... No le va a afectar. Tóxico. Puedo ser John. Cosmic Powder. Powder Power. No recuerdo qué stat subía. Defense. Special Defense. Ok, John. El siguiente turno se dormirá. Otra vez se busteó la defensa. Alright. Muy bien. Surf. No lo vamos a acabar. Quitaremos la mitad. No, menos de la mitad. ¿Qué es esto? No le quitamos nada. Sé que tiene Cosmic Power, pero... Es un ataque muy efectivo. Aunque nosotros no tenemos nada. Ningún stat bueno. Mist. We're off. Se fue la neblina. Esperemos que sean cinco turnos... De... Sueño. Esto me va a tomar cinco turnos. Va al tercero. Tengo el presentimiento... De que se va a despertar este turno. Espero... ¡Fuck! La curó. Hyper Push. Claydol de mierda. Podría usar John... Otra vez. Tormenta de arena. Tormenta de arena. Sunstorm Rage. No nos hará mucho daño. Vamos a usar otra vez John. Ancient Power. Espero que no se le suban más los stats. Vamos a cambiar... Al sí a... A Nick. Si vamos a one-shotearlo. Pero... Vamos a hacer Surf. Ancient Power. Porque si no se usa Ancient Power... Lo más posible es que no one-shotee... Al... Bitjob. Vamos, duérmete. Fuck, boy. Estamos que esté dormido tres turnos. Debería... No, hay que jugarlo. Es mejor atacante físico. Blaze y Ken. Con Blaze y Ken. Debería hacer una cuchillada. Qué psíquico. Estoy... Estoy jugándomela. Espero salir victorioso. For sure. Slash. Vamos. Woke Up. Oh, no. Psychic Ancient Power. No, de todas maneras... Me hace daño neutro. Porque soy lucha. Se me había olvidado que soy lucha. Y Rush. Y... Ok. Es todo. Dermilón. Y Blaze ganaron algo. Wailord. Vamos a usar Tóxico. Wailord. Un Pokémon también muy tanque. Que aguanta por siglos. Y como lo aguanta por siglos... Nos conviene tener Tóxico. Espero que no tenga Rayo de Hielo. Tiene Neblina por lo menos. Bueno... No hay mucho de qué preocuparse. Quiero ver un poco los ataques de Wailord. A no ser que tenga algo extraño. Pero Wailord no creo que pueda aguantar terremoto. Tóxico. Bastante. Wailord. No me hizo mucho daño. Creo que con este Wing Attack debería ser suficiente. Sí, Wailord out. Y estamos ya... Tropius. Tropius y un solo Wing Attack debería. Debería, ¿no? No. Aguantó un poco. Bodyslam. No me... No. Pero me paralizó. So gay. Y ahora se curó. Y Paralyze. Y se fue la Neblina. O sea, Bodyslam que nos quita mucho. Por no decir nada. Nos dio. Y nos paralizó. Bodyslam. Ni que le saliera... Ni que le saliera Crit nos mataría. Va a ser este Tropius es... Un gigante especial. Pero bueno. Nivel 51 para nosotros. Sceptile. Sceptile con una sola patada lo puedo mandar a la misma. Bueno, de una sola patada no creo. Tal vez de dos. Último Pokémon de Mei. Sceptile. Nivel 50. Sceptile. 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 Un daño medianamente. Sceptile. Pero Blaze Kick. Si sería suficiente. Y le ganamos al octavo líder de gimnasio. Ha! That was a truly intense fight! You have won! As proof is the EarthBitch! Tenemos la ultima medalla! Tenemos la medalla Tierra Puede ser Menosa corrompida todavía Makes Pokémon of any level, obey without question I suggest you try to Pokémon League I was the Hunt Champion but I failed in Kanto and Sailor 14 a liter But I think you have a good shot at it, but take this TM Espero que nos da terremoto Earthquake, yes! It's really overpowered, to be honest It can totally build you at the game better, trainers It's very useful Claro que nos va a servir terremoto y lo vamos a usar No, Earthquake Mmm... Un atacante Nos puede servir con Blaze Pero no, creo que nos sirve mas con 2,000 land Un atacante Um... Um... Me... Headbot Por Earthquake Es un mejor trade A ver, que dijo? Ah! Se fue! Se fue! What a bitch! No se que dijo Pero se fue! Delir was a Foxy Baby and I didn't know it Si... No, no lo sabía Una Foxy, una zorra Una zorra Que buenas... No se si tenemos que enfrentarnos a Fuckboy ahora? Si que el campeón es CJ Pero la verdad no tengo ni una mínima idea Tenemos que enfrentarnos a Fuckboy, si aquí está Felipe, tu tiempo en esta erra ha venido a mí Te mataré Un piso de los slums No hay agua en la liga de Pokémon Cuando estoy terminado con tu Pokémon Te mataré con mi propia mano Ok... Nos vas a matar Alakazam Alakazam si nos puede hacer bastante daño A little bit Calmine, pero no Calmine No va a haber mucho problema Special Defense Rose Un attack Y vice Ahí está el primer Alakazam Bye Exeggutor También Una mala lección Fantastístico Debe ser suficiente Con un... No, con un attack no Hypnosis Hypnosis Pero lo falló Que nos da otro Wing Attack Make it to... Device Ahí acaba Snorlax Si me sirve que Snorlax Si me sirve que Snorlax Si me sirve que Snorlax Se envenene Ya sabemos Tiene ya por estos Ay no Licti también Body Slam Holy shit Man Puso a Ferry Dance Ferry Dance El ataque Bajo White Sonte El ataque El ataque Y la defensa El ball cut Así que Body Slam Tiene Ferry Dance Si... 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 Ah, pero me paralizó Estas son las alturas que no tengo restaurado todo Lock No me va a dejar escapar Pero no voy a escapar Y no creo que me mate Y no creo que me mate A curarme Happy Potion Tengo dos turnos para curarme Voy a usar Paralyze O Full Heal Vamos Blaze Kick Vamos a adelantar un poco estas cosas Para poder llegar a la liga Pokémon Charizard, 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 Charizard El volador Sphere Shockwave La mitad de la vida Scary Face Ok, nos bajó tanto la defensa que es más rápido que nosotros Pero bueno, ahí está Charizard Dinosaur Blaze Una patada Vice Blastoise Creo que el future puede hacer algo por ese Blastoise Braindance Aumenta los ataques Aumenta la velocidad Los ataques De tipo eléctrico también Tienen 100% de probabilidades de Ah my fucking ¿En serio? Tienen los ataques tipo eléctrico, tienen 100% de probabilidades de acertar Please no te vayas a curar Ahí está Arquake Bye What? No! Fuck you! Damn you! Why? Why can't I win? This is bull! Doesn't matter, you'll be killing the Pokémon League Unless you was out, Cowork Ah fucker, fucker Eh, necesitamos ir a Zulona A comprar Restaurar todo Oh no, mentiras JK Solo venimos a curarnos En la Liga Pokémon deben vender restaurados Siempre los venden Así que Vamos a volver A Veridian City Y vamos a mover nuestro culito rápidamente Hasta la Liga Pokémon Quiero dejar esto en dos capítulos No quiero alargarme mucho más Tengo Por los demás trabajos que estoy haciendo También necesito Requieren algo de tiempo Aquí nos piden la Boulder Beach La tenemos Aquí nos pedirán la Cascade Beach Ahí está Aquí nos pedirán la Thunder Beach Alright Rainbow Beach Oh my god Necesitamos Strength Ah Y creo que Arbok puede aprender Strength Pero nosotros no tenemos Strength Ah Fuck Me Esperemos Que necesitemos Goldie No voy a capturar nada por esta área No voy a capturar nada más Volcano Beach Y la última medalla Que es la de Medi Aquí EarthBitch Oh, that is the EarthBitch Alright ahead Intimopleteo Pokémon League HQ Sponsored by Splishko Money Alright Victory Rose Ah Si necesitamos Strength Pero Ah Pueden creer que no se donde se consigue Strength Ah Tendré que mirarla aquí y a ver si se consigue en el mismo lugar de siempre que aquí Se consigue Strength Porque no tenemos Strength Y sin fuerza no vamos a poderlo usar Solo tenemos GoodFly y Surf Los más importantes que son Fly y Surf Eh... Nada, pues vamos a dejarlo hasta aquí Muchas gracias por el medio de Flux Orange Voy a buscar la fuerza y volveremos aquí al Índigo Plateo No nos alargamos un capítulo más Pero bueno, también gastamos bastante tiempo en tener que con los demás Así que nada, muchas gracias por ver el medio de Flux Orange Les doy paz y ánimo ¡Gracias! ¡Gracias!